Carla Humphrey. ¿Qué tal, consejera? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Pues, como se adelantaba, a pesar de esto, de que se excusa, la directora Signalab seguirá con la labor que el INE le encargó para el primer debate. De manera unánime, el Consejo General tomó la votación ya el 8 de febrero de que fuera Signalab, que pertenece al ITESO, a una institución académica que hiciera la selección de 108 preguntas para el primer formato de debate. En materia electoral no hay suspensión. Morena impugnó esta determinación, pero Signalab está reconocida, digamos, y aprobada por unanimidad para hacer esta empresa. Lo que pasó el día de ayer es que, bueno, yo entré en contacto a partir de la preocupación de un partido político, que no comparto, porque me parece que por eso el Instituto hizo esta selección de entre varias instituciones académicas que nos propuso la coordinación de comunicación social del Instituto. Es decir, ningún consejera ni consejero electoral propusimos a absolutamente nadie y se determinó que fuera Signalab precisamente para tener el respaldo de una institución académica. Es decir, no estábamos buscando a personas en lo particular que hicieran este ejercicio, sino a instituciones. Muy bien. Ayer, en esta comunicación que estoy teniendo con el ITESO por este punto, me comunican ya en sesión de consejo que la doctora tomó la determinación de apartarse de este proyecto para no afectar obviamente del debate presidencial. Y bueno, yo lo comunico a Consejo General, a mi juicio, pues el tema del proyecto de acuerdo que presentó este partido, pues que era sin materia, porque pues se basaba justamente en una persona que tuvo esta sensibilidad, se retiró, pero bueno, sigue en marcha, Signalab, será la empresa, está la impugnación también en marcha, veremos qué resuelve la Sala Superior. A mi juicio, pues también ya se quedó sin materia, porque esta era la imputación que se hacía, pero bueno, veremos, acompañaremos al informe que tenemos que enviar al tribunal, pues esta comunicación del ITESO, compartiendo que la doctora ya no participará, y por tanto, pues el tribunal resuelve. Lo que se hace con esto es dar certeza a las partes, digamos, y a los procesos en los cuales vamos a organizar los debates, y bueno, como siempre, pues garantizando la transparencia y la imparcialidad en todas las etapas del proceso electoral. Justo sobre esto, Carla, la transparencia, ¿qué tipo de trabajo o habrá alguna comisión, alguien, personas que supervisen esto, que hará el ITESO, la selección de las preguntas, o se lo dejarán a ellos ya después de que se tomaron esas decisiones? Muy importante tu pregunta, porque a ver, todas las decisiones que hemos tomado en relación con los debates han sido transparentes de cara a los partidos políticos, reuniones de trabajo, comisiones, sesiones de la comisión de debates, y en Consejo General. Pero además, junto con esta determinación de designar a SIGNALAD, en ese mismo acuerdo aprobamos una metodología, es decir, una metodología que hizo el INE, propia del INE, para que la institución la reproduzca, digamos, sea quien la aplique para la selección de las preguntas. No es una metodología que la institución pueda hacerla como quiera, es una metodología que tiene que aplicar los pasos que vienen ahí para seleccionar la pregunta, y tiene esquemas muy importantes que permiten la trazabilidad de las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera, después de que sea el debate, va a poder replicar este ejercicio y llegar a la selección de las mismas preguntas. Por eso decimos que está garantizada la imparcialidad y la transparencia y la certeza de cómo va a ser este proceso. El INE va a recopilar estas preguntas vía redes sociales y la plataforma del INE, dará esta base de datos a Signal Lab que aplicará la metodología del INE para seleccionar las preguntas. Incluso va a haber oficial electoral, que es una especie de notariada fe pública de lo que va a pasar en cada una de las etapas. Pero sí es muy importante que la metodología se aprobó de cara a los partidos políticos, a la ciudadanía. Hoy está, digamos, firme esa metodología, es la que se va a aplicar, y la hizo el Instituto Nacional Electoral y fue aprobada también por unanimidad. Entonces, esto va dando certeza a cada uno de los pasos. ¿Qué va a hacer? Signal Lab, aplicar esta metodología que nosotros ya aprobamos. Muy bien, pero entonces, en todo momento, en todo momento, el INE tendrá el control de esto. Es decir, en todas las etapas es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Claro, lo que pasa es que el Instituto no tiene esta posibilidad de procesamiento de volúmenes grandes de datos, de utilizar estos programas de procesamiento natural, de lenguaje natural, algoritmos, etc. Y por eso, desde un principio, desde noviembre, se dijo que se iba a aprobar una metodología y que las preguntas se darían a una instancia, a una institución, para que hiciera este trabajo. Muy bien, pues gracias por hacernos estas precisiones, Carla Humphrey, y estamos listos para estos trabajos previos que están haciendo. ¿Son para el debate de la fecha? ¿De cuál fecha? Será el 7 de abril, que por primera vez será en el Instituto Nacional Electoral a las 8 de la noche. 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral.